Música Me dices que ya no puedes seguir Con esta relación que es tan difícil Para ti Que estás siendo dos cosas Que juramos no sentir Que es amor Por mí Dijimos Cuando todo esto empezó No confundí el deseo Jamás con el amor Aunque te hayas sentido Que mi infierno es otro fiel No es restado Vivir es amante Porque somos amantes Tan solo somos amantes Es el sello que nos puso Dios Para bien o para mal Porque somos amantes Tan solo somos amantes Aunque no fueran los dos Nuestro estado civil Es amante Solo amantes De la De los cumbiambas Música Me dices Que ya no puedes seguir Con esta relación Es el sello que nos puso Dios Es el sello que nos puso Dios Es el sello que nos puso Dios Nuestro estado civil Es el sello que nos puso Dios Es el sello que nos puso Dios Es el sello que nos puso Dios Música